El día de hoy traemos la revisión de dos cosas Una es un premio de lotería de Idol Master Una figura premio C de Haruka Mami Esta lotería fue de hace un año y medio Si me parece correcto No me habría conseguido esta figura Que es como un Endo Petit Que hay otros tres diferentes Que son Chihaya, Miki Pero también puedes conseguir a todas las idols principales Estas figuras no las había conseguido en sí Porque no me había llamado la atención Hasta que hace algunos días Revisé y vi fotos ya de lo que es el producto final Y me gustó Pero también el detalle de lo que me gustó Es que esta figura trae un escenario Y este escenario es muy bueno Y se ve bien los acabados Trae el símbolo de Idol Master Lo cual hace que se vea muy bien Y los detalles en él son muy bonitos Es de la marca Bonpresto Lo que me gustó es que puedes poner la figura De dos maneras Sobre el escenario o sobre el stage Que trae hasta el nombre del Idol Algo que me gustó también es el micrófono Ya que también la base del mismo Es el símbolo del Idol Master Esa A que tiene la cabecita como un niño Y es muy bonita la figura La verdad me gustó Es del tamaño de un Nendo Petit Se ve muy bien De hecho lo puedes utilizar para el Nendo Petit Que hay de Gold Smile O hasta puedes poner los otros Que son los Kupoches De Kotobukiya de Haruka Y la verdad se ve muy bien Estoy pensando conseguir los demás Pero no será en otra ocasión También hoy traemos la revisión De lo que es el Material Book De La Bella Durmiente De ese trailer que vimos Dentro de la película de Idol Master Donde nos cuentan la historia De un colegio donde las chicas Quieren llegar a convertirse en idols Pero todo enredado con un tema De chicas mágicas Idols Y cosas muy extrañas Todos esos trailers que hacen Dentro de la serie Aquí podemos ver que está dividido Por varios capítulos Desde lo que es el trailer inicial Del mismo trailer O la introducción De las primeras escenas que vemos Cuando Chihaya se encuentra con Haruka Debajo del árbol La primera parte es el diseño De los personajes En este podemos ver Los dibujos bases en los que se basaron Para ilustrar esta parte Algo que me gusta es esa imagen del rostro Se ve muy extraño También podemos ver el trabajo En Makoto En Ritsuko En Haruka De hecho Este es un pequeño Extra que te regalaban Cuando ibas a ver la película Podemos ver el traje De He De Miki Perdón Y de Haruka Como según sus armas Son micrófonos También tenemos Lo que es el diseño De los fondos La verdad Lo que vemos Como los trazos De los bases A lo que se vio Ya en la película Es genial O sea Es una calidad muy buena Tomando en cuenta el estudio A1 Productions No es el mejor estudio Pero siempre se han esforzado Muy bien En mantener los Estándares que maneja Bandai En todo lo que es su propiedad También podemos ver El storyboard Que está dividido En tres partes O son tres partes Lo que vamos a ver Dentro de este material book Podemos ver el desarrollo Del guion Todas las notas Para lo que se llevo a cabo Dentro de la animación Y Es algo Muy bonito Es un complemento bueno Para Todo lo que es el material De la película De Idol Master La verdad Es Algo No se Después de ver el trailer Y Ver el contenido De la película Pues como que es una parte Fundamental Es algo que Era necesario tener Aquí también podemos ver La llave de animación Ya son Ahora si que los trazos Finales de los Dibujos que se llegan a animar Y podemos notar Escenas claves O casi siempre En este tipo de material Vemos momentos claves Dentro de la película En este caso La pelea entre Mickey Y las demás Idols Y La verdad Me gustan mucho O sea Estos trazos que le dieron A este trailer falso Fue Genial La verdad Si algo se ha caracterizado El Idol Master En este tipo de cosas Es la calidad Disculpen mis manos Sucias Pero estuve pintando El fin de semana Otros modelos Que llegaron Y unas cosas Que tenía ahí pendientes Es un buen complemento Este es un Extra más Para Todo lo que tengo Relacionado a la película Del Idol Master La verdad Me gustó Yo esperaba Que fuese Menos Bueno Porque la verdad No esperaba Mucha calidad De esto Imagínense Que es un folleto Que te regalan En el cine Pero la verdad Es un folleto Con calidad japonesa O sea Algo genial La verdad Se ve muy bien Ya En conjunto Con todo De hecho Estoy pensando Una vez que Llegue O termine De hacer el video Más que nada De esta Chihaya Unir todo Lo que tengo Hasta el momento De la película Para que lo chequen Y lo revisen Es algo muy bonito La verdad También el premio De lotería De Haruka Me gustó Van Presto La verdad Siempre se rifa En todo este tipo De contenido Pero bueno También recuerden Visitar lo que es El grupo Bacucero Aquí abajo Dejamos los links También recuerden Escucharnos Todos los sábados Por dar En Energy Radio Y también Recuerden Visitar Cualquier tema Relacionado Con Idol Master La franquicia Ya sea Million Light O Cinderella Girls En el grupo Idol Master Adventure También dejo Aquí abajo El enlace Recuerden Estar al pendiente Tengo Ahí también Ya un video De Hibikin La figura Figma También La revisión De lo que es La figura De Chihaya Por Van Presto Pero estén pendientes Hasta luego